Esto es tremendo En un sendero tan fácil como el sendero del alcantilado de los Caños de Meca Son las 1 de la mañana Y nos encontramos perdidos en el alto del monte No sé qué ha pasado Pero en un momento determinado nos hemos despistado El sendero ha desaparecido Yo creo que hemos... No sé qué ha pasado, ¿qué ha pasado Isabel? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar y ahí no será? Pero digo yo, si es el sendero tan fácil nos hemos perdido Y ahora nos encontramos aquí, en medio de todo Esto de aquí, vemos ahí barbate Que está ahí, pero no No sé qué ha pasado aquí Esto tiene que ser, de todo lo que llevan dado y no has comido Esto es campo Trochamonte Y el sendero desaparecido Yo creo que el sendero pues lo han quitado Como nos hemos demorado mucho ¿No Isabel? Pues lo han quitado ¿No es Cristina? Han quitado el sendero ¿Qué? Que el sendero que le han quitado A lo mejor el sendero está hasta la... Hasta... Sí El sendero está hasta la de la noche Y luego a partir de la de la noche pues lo quitan Y ahí va nuestro guía Que hemos contratado Aquí un lugareño Que se ha perdido Y no sé qué ha pasado Pues mira Ahí están los barcos pescando Ahí Diego, busca el sendero Nos vemos en el salto La pregunta es sí A la noche pues lo que se hace es 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 lo que se hace.